Un último momento. Hay una renuncia en producción. Está reunida en estos momentos. Qué podrida. En la productora. Nuestra compañera. Sol Pérez, indignada por lo que pasó ayer en la pista. Vino a hablar con producción. Enojadísima. Enojadísima. Quiere renunciar al certamen, Marce. No quiere continuar, dice que está cansada, que se siente ninguneada, que no se siente reconocida. Siente que hay diferencias entre todos los participantes de Bailando y ella, bueno, lo ve de esa manera. Está enojada. Imágenes, vamos a verlas. Ahí está reunida con Chato. Está en la oficina del Chato y de Fede Hopper. Está con los chicos del resto de la producción exponiendo que se quiere ir porque, bueno, dice que ya siente que su ciclo está como llegando a su fin por el maltrato que nosotros le damos. Dice que la quiero como una sobrina. Está bien, pero que no nos despide a nosotros los especialistas. Podría estar acá ahora, ¿no? Exactamente. Reunirse después en otro momento. Bien, vamos a ver cómo arrancó todo esto. Anoche que se fue enloquecida. Mirá que la conozco, enojada y peleada con el mundo, ¿no? Pero ayer, después de la gala, pasó de todo. Ahora le preguntaron si estaba enojada y dijo que no. Pero bueno, vamos a ver. ¡Sol! ¡Sol! ¡Pérez! ¡Hola, hola, 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 Sol! Conmigo ardea, con él vas a volar, conmigo juegas. No me gustó. ¡Oh! La cadera no se mueve nunca. Mi voto es secreto. Lo vi marcado. No le gustó. No. Se quedó en el camino, no me gustó nada, perdón. ¡Teres! ¡No! ¡Oh, boba! Peor baile para mí hasta ahora de todos. No me gustó, chicos, perdón. Cuatro. Es cualquier cosa. ¡Qué carácter! Me parece que hay que mirar a todos con la misma vara. Ponte que hay gente que ni siquiera hace el paso del cuarteto y no lo ven. Se me exige un montonazo y después viene un bailarín y estuve así. No hace ni el pasito del cuarteto básico. No se mira que ni siquiera está fijando el pasito del cuarteto y lo veo yo. Grave denuncia, lástima que no dan nombres. Bueno, me parece que también es un poco de... un poco de humildad, ¿no? No, no voy a dar nombres, de verdad, no me voy a meter con el laburo de mis compañeros. Esa vara para vos no existe ni en Ángel, ni en Polino, ni en Laurita, ni en Florpeña, en nadie. Es un boludeo constante, constante. Me parece una falta de respeto total. ¿Qué tomas como una falta de respeto? ¿Del jurado, del bar, de quién? De todo el mundo. Que no midan a todos con la misma vara. Vamos a pedir el bar, Marcelo, si te parece bien, a ver si son tan técnicos. Por ahí la técnica te apoya. Es un boludeo constante, constante. El sol bailaba mucho mejor el año pasado. Señores, y no le gustó nada. Es un... Ay, ay, ay. Tres. No sé, sentimos que involucionó. Hubieron muchísimos errores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay seis ítems, por lo menos. Los enlaces todos sucios. Te chocabas con tu compañero. Estabas inestable. Estás chocado como autitos chocadores parecían en un momento. Seguro más que cualquiera en el universo y no me quejo. Ella también tiene mucho trabajo, como dijo, y no tiene por ahí la posibilidad de que darle tanto tiempo. Pero ahí hay que priorizar. Técnica no va a haber nunca, jamás en la vida, porque tengo que estudiar muchísimos años para tener técnica. Todavía como que no bailó nunca, desde que empezó a aceptar. Que para nosotros es un menos uno. Hay que ensayar, hay que dedicarle, hay que dedicarle la importancia que merece este programa. Me olvidé que Lourdes la odia, ella la odia a Lourdes. Me chupa un hueco Lourdes. Me chupa un hueco. La fineza ante todo de Sol, me encanta. Qué fina. No está bueno, Sol, por favor. No está bueno. Bueno, ahí teníamos un poco de cruce. Felicitamos a la gente de edición que ha hecho un trabajo maravilloso. Son espectaculares. Que están en todo el tiempo. Así que bueno, está Sol, me gustaría si puede bajar. También la reunión la puede haber tenido cuando termina el programa. Bueno, es lo que estoy diciendo, no lo que no nos descuide nosotros, sus compañeros. Sol pasó por las escalinatas, ni nos ayudas. Es que Poli empezó el programa en el cual ella trabaja, aparte del bailando, acá también. Y estamos dejando el lugar. No sé, no está acá. Es que llegó con el pelo mojado, se lo tuvo que secar. Bueno, yo creo que la ansiedad y el estrés. No, porque entienden. No, ella está con fiebre. Lo cierto es que ella está con fiebre del día de ayer o antes de ayer. Ayer vino ya de mal humor, tenía que hacer el programa este, seguía con la radio, otra cosa más. Y después el bailando. La cuestión es que tampoco da pretender renunciar porque te ponen una baja nota. O sea... Le pasa un montón. Yo la reconozco a Sol, la quiero todo, pero no es Valeria Archimó, viste, que sabe que bailó espectacular. Y la reconozco a Sol.